Los barandales del puente Se estremece y cuando paso Morena mía, dame un abrazo Dame tu mano morena Para subir a las vías Está cayendo la nieve fría Ahí te vas Socorro Hernández Si está cayendo que caiga Que caiga poco a poquito Morena mía, dame un besito De todas a ti te quiero Que las demás no hagas caso Morena mía, dame un abrazo Los barandales del puente Se estremece y cuando paso Morena mía, dame un abrazo Oh, oh, oh ¡Me abrazamos!